Buenas noches público que nos acompañan, pues primero le doy gracias a Dios porque sé que hemos pasado muchas cosas durante 15 años y me han acompañado, gracias por su confianza. Ustedes saben de que cómo nos cuesta ganar nuestro dinero, pero aquí estamos compartiendo con ustedes y gracias al público que ha venido a acompañarnos desde diferentes lugares, a los medios de comunicación, a bomberos voluntarios, a la Policía Nacional Civil, al Grupo Brandi que se acaba de retirar, a Miguel Ángel que tuvimos hoy, al convite 22 de agosto original, a los que estuvieron con nosotros, lo del castillo, muchas gracias, espero que gocemos, solo les pido a todo este público a que enciendan todas sus linterna de los teléfonos, queremos ver un momento muy especial, por favor quiero ver la linterna de los teléfonos, porque estos son momentos especiales, que es por primera vez, traemos un evento internacional en San Bartolomé, espero que no sea el primero ni sea el último, mi gente gracias por su confianza, espero en Dios que lo disfrutemos de todo corazón, en vivo, traemos a los caminantes y para ustedes todos, muchas gracias. Música 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 Como puede demostrarte vida mía, este amor tan inmesto que te tengo, ni siquiera mil palabras bastaría, ni el lenguaje de todo el universo, Música Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento, una a una deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio, Música Amor sin palabras, ese sí es amor tan bueno, Música Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero, Música Amor sin palabras, un cariño sin secretos, Música Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero, Música Amor, amor Música No me digas que me quieres, no hace falta, las palabras de ti entonces las llevan, Música 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 Amor sin palabras, ese sí es amor tan bueno, porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, Música 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 Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero, Música 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 No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu sención, yo soy pobre no soy rico, Música 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 Deja libre mi camino, de tu por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Tu saldí otro parillito, yo que yo ya no te quiero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Batinamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Criato de Junior! ¡Vamos a bailar sabroso! En mi casa, aquí me encontré Con la vista morenito, muy contento, yo soy el hombre, pregunté Con Teresita, caminando por la calle me encontré Con la vista morenito, muy contento, yo soy el hombre, pregunté Y mi hijo Teresita, Teresita, vamos a bailar, Teresita, vamos a gozar, Teresita, voy a conquistar, Teresita Con la vista morenito, ya no me hagan ¡Claro! 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 Eres citar, vamos a bailar. Eres citar, vamos a gozar. Eres citar, vuelto a estar. Eres citar, no iré a arenar. ¡Mira la boca! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ah! 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 ¡Mira la boca! ¡Ah! ¡Ah! Caminando por la calle me encontré. Vida morenita potenol, yo tu nombre pregunté. Vandecito, caminando por la calle me encontré. A la vida morenita, muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita, vamos a bailar Teresita, vamos a gozar Teresita, me gusta, Teresita Voy a dar en la... ¡Niñor! 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 ¡Pero bailando cumbias! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahí está una de las cumbias para toda la gente bailadora Claro que sí, con todo el cariño vamos a continuar con más, con más temitas Tengar un poquito más de monitor en este, por acá en este, monitor acá enfrente Un poquito por favor en este micrófono Ok, tenemos ya muchas peticiones, poco a poco vamos a ir complaciendo a cada uno de ustedes Eso, por ahí va, por ahí va, por ahí va ¡Niñor! 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 La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo te mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta es la que dice Que me olvidé de tu amor Que los nuestros sueños Y que el sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es el pobre, es el mono Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro Es que es una rosa roca Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvidé de tu amor Que el amor entre los nuevos sueños Y que el sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Desde el pobre, es el mono Pero ya no la leyó Desde el pobre, es el mono Pero ya no la leyó No la leyó En mi carta yo le pido Que me olvidé de tu amor Que me olvidé de tu amor Cuando yo sentí que abrazaba yo fuerte Nos creímos de un calor En las tardes leyes Verde el calor de Dios Yo más mi corazón Luego vino el tiempo de amor Pero cuando yo sentí que abrazaba Y el bonito se acabó Ay, al cuerpo del suelo El día no nos viene Y hasta el puente me romió El puente roto me ha volvido A tu cariño es el amor Así dejaste a mi corazón Hecho brazos por tu traición Y anda pues Ahora fue el puente roto Abrazada con el hombro Y ahora fue el puente roto me ha volvido Y ahora fue el puente roto me ha volvido Y ahora fue el puente roto me ha volvido Y ahora fue el puente roto me ha volvido Y ahora fue el puente roto me ha volvido Y ahora fue el puente roto me ha volvido Y ahora fue el puente roto me ha volvido Y ahora fue el puente roto me ha volvido ¡Claro que sí! La mitad de Matima Ya me fui pa' la quebrada La mitad de Matima ¿Dónde es esta Marta bañando? La mitad de Matima ¿Dónde es esta Marta bañando? La mitad de Matima La mitad de Matima A bañarme a la quebrada La mitad de Matima No tengo culpa ninguna La mitad de Matima Que se vaya más atrás La mitad de Matima Mi mamá Mínimo criminal Mi mamá me va a pegar Ramita de matrimon Por qué le fueron contando Ramita de matrimon Que me fui para quebrar Ramita de matrimon ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de matrimon Si, 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 si Y ándale, Junior Baila de sabroso Lola Jejejejejejeje ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de matrimon A bañarme a la quebrada Ramita de matrimon No tengo culpa ninguna Ramita de matrimon Que se vaya más atrás Ramita de matrimon Si, 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 si Gracias, gracias, gracias Ahí es otra de las cumbiacitas Claro que sí Y vamos a continuar Con más temitas No sin antes Mandando un saludote A toda la gente Organizadora De este bonito evento Mil gracias por todo Y continuamos Mil gracias por todo 30 minutos No es falta que No es braucht No es 1985 No es Magna bañando Eldollar � Palazioni No es Зити Tú sabes que la gente nos critica aunque así hemos vivido Muy felices hoy tenemos que decirnos el amor Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mi peor Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven entregame las vidas de tu amor Ven que quiero deshacerme tus sueños Hijo, yo llamo para siempre Viva el amor Me voy y te sigo hermano Me voy y te quiero más Me separo de ti porque la gente Busca por el mente nuestra voz Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana te despiertes en mi brazo Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven entregame las vidas de tu amor Ven que quiero deshacerme tus sueños Ven que quiero deshacerme y cañá para siempre Viva el amor 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 ¡Gracias! 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 En la floría nuevas canciones me cantaré Ahí como brillan los negros, ahí como brilla el rabia del mar Y cuando estemos en la floría nueva canciones me cantaré Y cuando estemos en la floría nueva canciones me cantaré Y cuando estemos en la floría nueva canciones me cantaré Y cuando estemos en la floría nueva canciones me cantaré Y cuando estemos en la floría nueva canciones me cantaré Y cuando estemos en la floría nueva canciones me cantaré Y cuando estemos en la floría nueva canciones me cantaré ¡Vamos! 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 A ver, mi padre, baila conmigo este sol A ver, mi padre, baila conmigo este sol A ver, mi padre, baila conmigo este sol El sonido es la cara, y todos ustedes quieren bailar A ver, mi padre, baila conmigo este sol 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 Ahora vamos con otros dos temitas que ustedes conocen y que van a cantar fuertísimo A ver, mi padre, baila conmigo este sol 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 Esta canción Andando No hay deproquia Que no duela Se puede Evadecir O bendecir O no diga La luna Abre de suelar Y al que esconderé Hace tarde Pasa a mi O no diga 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 Y aquí en el sonreír y a mí Y vamos a gozarnos hoy primero Y al sol que lloré estoy, ¿dónde va a ir? Adiós y en adelante yo soy malo Colocada, marcada, fría, bebé Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas y hasta aquí te haré perder Vamos a ir complaciendo por aquí con el chilito piquín cuñado Que dice mi compa que lo va a bailar bien rico y sabroso Para toda la gente bailadora, claro Vamos a echar el chile, amigo, de una vez Y está bien picado Una vez que vio San Pancho me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó este versito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el versito que cantaba nocheña Chilito piquín cuñado Chilito piquín cuñado Chilito piquicuñao Luego fuimos a los tacos Y mi amigo repetía Sin cesar ese versito Y a los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos En mi mente le atraía El besito pegajoso Que mi amigo repetía Chilito piquicuñao 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 Pero ahora lo curioso Es que ya desde ese día El besito pegajoso Para nada se me olvida Y donde quiera que voy Y donde quiera que voy Siempre ando yo cantando El besito pegajoso Que a todos va contagiando Chilito piquicuñao 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 La guitarra de la mujer 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 Mi mujer, mi mujer La guitarra de la 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 mujer